Me pongo a pintarte y no lo consigo, después de estudiarte lentamente termino Pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Es poco el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti 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 Gracias por ver el video.